y meditación para el estrés siéntate en una posición cómoda relaja tu cuerpo sonríe toma una respiración profunda toma otra respiración profunda y corrige tu posición inhala y exhala sin perder tu atención en la respiración cierra suavemente tus ojos relaja tu frente y tus cejas relaja tus ojos y pómulos nota lo bien que se siente eso relaja tus labios y tu máxima afloja el cuello y los hombros los brazos manos y dedos suelta la energía de tu espalda y relaja tu pecho ahora regresa a tu cabeza y revisa tu cara todas tus células están relajadas en tu cuello todas tus células están relajadas en tus brazos y manos todas tus células están relajadas en tu pecho y espalda todas tus células están relajadas todas tus células están relajadas y tu cadera, relaja tus piernas y tus pies, la celula de tus caderas, de tus piernas y de tus pies, se encuentran relajadas. Regresa tu atención a la respiración, inhala y exhala, inhala y exhala. Revisa todo tu cuerpo, siente su tranquilidad. Lentamente, a tu propio tiempo, abre tus ojos. Gracias. 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 Gracias.